Música Presentaros el resto de sesiones hasta la mesa redonda que tenemos esta mañana en este Industrial Research Meeting que tan fantásticamente hemos comenzado con la apertura de las autoridades y la presentación, bueno, increíble que nos ha hecho Elena y vamos a seguir con este tono, estoy seguro, la primera sesión va a contar con tres compañeros de la escuela que siguiendo con lo que son los principios en los que se han basado para destacar la importancia de la actividad investigadora en la universidad, ellos son un ejemplo de cómo no ser excelentes docentes solamente sino también poder hacer una actividad investigadora con un impacto enorme a nivel internacional. Vamos a empezar con José Antonio Cobos de la Unidad Docente de Electrónica que nos va a hablar de potencia diferencial de Little Box Challenge a producto. José Antonio, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Lo primero agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí dando esta charla y lo que os voy a contar es nuestra participación en un concurso, un concurso internacional que la verdad es que participamos con mucha ilusión y le dedicamos muchísimas horas. Y sobre todo lo que quiero transmitiros es lo difícil que es pasar del concepto al producto. Nosotros no lo hemos conseguido pero quiero enseñaros lo que hemos hecho. Entonces el Little Box Challenge o el concurso de la caja pequeña pues es un concurso que organizó hace cuatro años Google en colaboración con el IECUBO, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y estaba relacionado con paneles solares y energía fotovoltaica. Se apuntaron 650 equipos, se seleccionaron a 18 finalistas y hubo un ganador. La razón de que el concurso fuera muy concurrido es que el premio era muy significativo. Había un millón de dólares y entonces eso movilizó a la comunidad internacional. Una vez que participas lo importante ya no es solo ganar el millón sino conseguir el prestigio de haber estado ahí entre los campeones. Entonces ¿de qué se trataba el concurso? Pues básicamente se trataba de reducir el tamaño de los convertidores de potencia. Google decía que cada vez hay más equipos electrónicos o más sistemas que utilizan energía eléctrica, los convertidores de potencia están en todos ellos y sin embargo su tamaño es muy grande. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más pequeño? Es decir, se puede pasar del tamaño de una nevera al tamaño de un iPad o de un teléfono móvil y realmente no era un ejercicio solo voluntarista sino que estaba basado en la aparición en el mercado de unos dispositivos nuevos que son el nitruro de galio y el carburo de silicio que permite hacer interruptores de potencia que pueden sustituir al silicio en algunas aplicaciones de forma muy ventajosa. ¿Problema? Son carísimos y todavía no tenían una adopción en el mercado. Entonces yo creo que Google lo que quería era motivar a toda la comunidad que trabajaba en electrónica de potencia a intentar hacer convertidores mejores, convertidores más pequeños adoptando estos dispositivos tan caros. Entonces lo primero para participar es ver si alguien quiere participar y como siempre en la universidad o como casi siempre es un acto voluntarista, entonces buscamos voluntarios que quisieran formar equipo. Y este es el equipo que formamos y como veis todo el mundo estaba muy sonriente. Alguno de ellos me decía, pero a ver, yo para hacer el TFG aquí quiero saber si vamos a ganar. Y digo, hombre, pues hay más de 650 equipos, pues no sé, pero vamos a intentarlo. Entonces, bueno, pues ahí veis algunas de las sesiones, levantábamos la mano cada vez que teníamos una reunión y decíamos a ver quién quiere ganar para automotivarnos, pero lo más importante de todo esto era que discutimos muchísimo, pensamos muchísimo en las posibles soluciones. Entonces teníamos sesiones teóricas donde cada uno iba explicando lo que iba haciendo en las actividades que tenía encargadas y todos pensábamos y pensábamos. Y luego hacíamos, por supuesto, el trabajo de laboratorio de crear esos convertidores y como veis ahí, pues eso es un fin de semana cerca ya del límite del plazo de la competición. Entonces, dedicamos muchas horas, lo pasamos fenomenal y gastamos mucho dinero, pero afortunadamente el dinero nos lo dio Google porque nos dieron, al principio de la competición, pues dieron 10 becas o 10 premios a universidades que tuvieran ideas novedosas que desarrollar. Entonces, bueno, pues afortunadamente conseguimos esos 30.000 dólares y luego el Centro Europeo de Electrónica de Potencia nos dio otros 7.500 euros y gracias a eso pudimos comprar esos dispositivos tan caros de nitruro de galio y carburo de silicio. ¿Pero de qué se trataba? Bueno, pues se trataba de hacer un inversor. Entonces los inversores lo que hacen es convertir la energía eléctrica que proporciona el panel solar, que es de continua, o las baterías que tanto anuncia, por ejemplo, Tesla, y lo que pasa es de corriente continua a corriente alterna. Entonces el objetivo, el que ganaba el concurso, era el que hiciera el inversor más pequeño posible. Entonces se ve una especificación ahí muy interesante y es que de los paneles solares y de las baterías no puedes, tienes que sacar intensidad continua. Si la intensidad tiene un rizado alto, pues la batería se daña. Entonces eso lo que implica es que tengas que tener un buffer intermedio de energía. Porque lo que pasa es que cuando tú en el inversor, en la salida, pues multiplicas tensión por intensidad, lo que tienes es una forma de potencia siempre positiva, pero pulsante, y en la entrada lo que quieres sacar es potencia totalmente continua. Entonces necesitas un condensador que almacene energía. Como queremos que ese condensador sea pequeño, pues no se puede poner directamente en la entrada. Entonces las soluciones típicas, pues lo que tienen son dos etapas de conversión. Una saca intensidad constante de la entrada y la otra genera la tensión alterna que queremos. De hecho, prácticamente todos los finalistas, no solo los ganadores, sino todos los finalistas, utilizaron una estructura en paralelo como esta con un filtro activo. Nosotros, que perdimos, pues utilizamos una estructura con una única etapa de conversión. Eso fue lo novedoso y lo arriesgado de nuestro proyecto. Entonces una de las claves era usar esos dispositivos que decía de nitro de galio, que realmente son muchísimo mejores que los de silicio. Son como un sello, un sello que lo pegas y es capaz de manejar, en ese caso, pues tensiones de 400 voltios y corrientes de hasta 60 amperios. Ahora los hay de hasta 150 amperios, o sea que es una barbaridad. ¿Qué pasaba? Pues que se nos rompían. No conseguíamos hacerlos funcionar bien porque eran unos dispositivos nuevos, muy sensibles a como los gobiernas, etcétera, etcétera. Entonces, después de mucho trabajo intentando manejar esos dispositivos, pues final conseguimos manejar la potencia que era requerida. Es decir, que validamos por fin los dispositivos. Otro tema absolutamente crítico es la temperatura. Google la limitó en 60 grados. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una disipación de potencia en un convertidor, siempre puedes intentar hacerlo más pequeño, pero claro, la superficie para evacuar calor es menor y la temperatura aumenta. Y os dijeron, de eso nada. O sea, diseños sobredimensionados, nada. Temperatura, 60 grados. Con lo cual, trabajamos, hicimos mucho análisis térmico y vimos que las bobinas, pues eran los elementos más críticos. Son los elementos que, como veis ahí, están en rojo, en la parte de arriba a la izquierda, y el reducirlos de tamaño, pues incrementaba mucho su temperatura. Después de muchas simulaciones, lo que se nos ocurrió fue hacer lo contrario. En vez de hacerlos pequeños, vamos a hacerlos mucho más grandes, pero huecos. Entonces, lo que decidimos fue utilizar la caja como bobina. ¿Qué significaba esto de utilizar la caja como bobina? Bueno, pues lo que hicimos fue una estructura en la superficie de la caja, o en el interior de la caja, que era la bobina, completamente hueca, y metimos la electrónica dentro. De tal forma que la temperatura exterior era muchísimo más baja, puesto que teníamos mucha superficie en la bobina para evacuar ese calor. Eso debíamos haberlo patentado, pero la verdad es que con las prisas de todo, pues no lo hicimos. El caso es que diseñamos una caja que era tres veces más pequeña que el requisito mínimo para participar. Para participar eran 40 pulgadas cúbicas y le hicimos de 13 pulgadas cúbicas. Entonces, aquí entraba algo muy interesante y es ¿qué sientes cuando estás haciendo esto? Porque en una carrera normal tú ves lo que están haciendo los demás, pero aquí tú estás en el fondo, haces un diseño tres veces más pequeño, pero no sabes si eso va a ser suficiente para ganar o no. Es decir, en el fondo no estás compitiendo contra los demás, sino que estás compitiendo contra ti mismo cuando haces una competición de este tipo. Entonces, yo recuerdo esa etapa como una etapa apasionante. Es decir, estábamos intentando ser los mejores del mundo, intentar hacerlo mejor que nadie, intentar convertir la energía de la forma más eficiente posible. Y yo recuerdo que en esa época me puse a desarrollar ecuaciones como un loco que no creía ni que fuera capaz después de tantos años. El caso es que hubo muchísimo trabajo, un trabajo muy apasionante, y conseguimos demostrar en determinadas condiciones, o sea, en condiciones de continua, es decir, en cualquier punto de funcionamiento a lo largo del ciclo de red, conseguimos obtener un 99,2% de rendimiento, que era muchísimo mejor que el 95% que se requería. Fijaos que un 95% para los dos kilovatios de la aplicación implica 100 vatios de pérdidas. Si tuviéramos un 99%, tenemos prácticamente la quinta parte de disipación de potencia en nuestro convertidor, y eso es lo que permite reducir el tamaño, porque así no vas a superar la temperatura de 60 grados, siempre y cuando tengas la tecnología adecuada. Es decir, que estábamos clarísimamente en la buena línea. ¿Qué pasó? Que al intentar generar alterna, se nos rompían los dispositivos. Entonces, solo pudimos demostrar que la topología funcionaba a una tensión escalada mucho menor, diez veces menor. Es decir, no conseguimos ser finalistas en la competición. Esto es uno de los últimos días, cerca del deadline. Era una situación angustiosa, porque sabíamos que teníamos algo potencialmente muy bueno, pero no había forma de subir la tensión en la tensión nominal. Entonces, veis las caras ahí de preocupación. Antes tenían caras de alegría al principio de la competición, y aquí estaban un poco desesperados. Y la desesperación llegó hasta tal punto que, como no salía la forma de onda que queríamos en el osciloscopio, pues hubo alguien que la dibujó y la puso y dijo, ya hemos terminado el proyecto. ¿Pero qué hicieron los demás? Bueno, pues los demás, fijaos, hicieron, algunos de ellos propusieron diseños más pequeños que el nuestro. Pero, por ejemplo, este no funcionaba. Este fue uno de los que hicieron algo súper pequeño, pero se iba de temperatura y nunca llegó a funcionar. Estos de Illinois hicieron un trabajo muy, muy elaborado, y yo creo que podían haber ganado, porque la topología era muy buena, si les hubiera funcionado, pero tampoco funcionó. Nosotros estamos ahí, aunque nos hubiera funcionado. Bueno, si hubiera funcionado, sí habríamos ganado, porque los otros no. No, pero tampoco funcionó. El caso es que lo hicimos más pequeños. Pero aquí veis los resultados de lo que pasó al final, que es bastante curioso. Fijaos, estos somos nosotros, los verdes. Todos estos no funcionaron. Este rojo es el que ganó el concurso. Pero por encima de él, todos estos en azul tampoco funcionaron. Y el segundo era este, que tenía 20 pulgadas cúbicas, y el tercero, 33 pulgadas cúbicas, que era una solución muy, muy conservadora. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Pues fijaos, la empresa que ganó, y digo empresa porque al final no ganó una universidad, ganó una empresa, era una empresa que hacía productos, era una empresa que consiguió que funcionara, era una empresa que trabajó muchísimo, pero arriesgó o innovó hasta donde vio que era posible dentro de un planteamiento totalmente realista. El segundo también fue otra empresa. Es decir, que la primera universidad quedó la tercera, pero muy cerca del tamaño máximo. Es decir, mucho más pequeño o arriesgó muchísimo menos. Entonces, esto nos lleva a una terminología, que es el TRL, o la Technology Readiness Levels, que es hasta qué punto lo que hacemos está cerca del producto o cerca de la idea. Y es fundamental que hablemos con esta terminología porque así sabemos dónde estamos cuando proponemos algo nuevo. Entonces, por ejemplo, TRL 0 implica que estás simplemente con la idea y cuando ya tienes el producto total en el mercado, eso es TRL 9. Bueno, pues esa es una estructura vertical. Si la ponemos en horizontal, aparece un factor muy, muy, muy importante, que es el factor tiempo. Es decir, cuánto tardamos en pasar de una idea a un producto. Y eso es algo que tenemos que considerar o decidir. Entonces, bueno, esto es lo que pasó en la competición. Lo que os quiero contar es no el qué, sino también el por qué. Por qué tomamos las decisiones que tomamos o qué pasó. Entonces, fijaros, lo que pasó fue que después de estar trabajando no sé cuántos meses intentando innovar todo lo posible, pues en abril, a tres meses del final de tener que presentar los resultados, se nos ocurrió una topología que era hipersimple. Era muchísimo más simple que cualquier otra topología de potencia que pudiéramos pensar. ¿Problema que teníamos? Pues que había que hacer una modulación de los interruptores muy complicadas. Y entonces, ahí llega la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos algo súper arriesgado en tres meses o seguimos con las opciones más tradicionales que teníamos antes? Entonces, ahí hubo una discusión y al final nos decidimos por seguir adelante, sabiendo que la probabilidad de éxito era ínfima. Pero siempre está la decisión de qué quieres, tener una probabilidad ínfima de ser el mejor del mundo o tener unas pocas más de probabilidades de estar entre los 18 finalistas. Así que la decisión no fue fácil, pero decidimos apostar por lo arriesgado. Entonces, apostamos por lo arriesgado, no llegamos a tiempo. Cuando no consigues tus objetivos, pues siempre hay dos opciones. O hundirte o puedes adaptar tus objetivos originales a lo que has obtenido. Y con eso es un caso de éxito ya nuevamente. Esto es muy habitual y es una forma de verlo en positivo. Nosotros lo que vimos es que no solo habíamos propuesto una topología novedosa, sino que habíamos propuesto una metodología de generación o de síntesis de esa topología que estaba en unos modelos de potencia que llamamos los Continuous Power Models. Y yo en ese momento decía que con esos modelos era posible sintetizar la topología que manejara la mínima potencia interna y que, por tanto, no se podía hacer mejor de lo que lo hicimos. Entonces, como pensamos que teníamos algo bueno, pues seguimos trabajando en el tema. Pero con pocos recursos, es decir, no pusimos ni mucho dinero ni muchas personas. Incluso yo me fui, en un momento dado, pues me fui y me fui de sabático a Harvard y Berkeley. Y allí pasó una cosa muy interesante y es que estaban en Berkeley muy interesados en saber lo que habíamos hecho, en saber los fundamentos, la esencia de la conversación de potencia y por qué decíamos que esta configuración o que trabajar con estos modelos conseguías garantizar que trabajaras con la mínima potencia interna posible. Entonces, ahí tuvimos mucha discusión de si la solución era única o no era única. Volvimos a los fundamentos, a cuál era la esencia de la conversación de potencia y tuvimos unas discusiones interesantísimas allí con los estudiantes en Berkeley, con los profesores. Y ahí veis la pizarra llena de ecuaciones de nuevo, de dibujos y de cálculos. Como veis, yo desde luego me lo pasé fenomenal en todas estas discusiones con ellos y ahí se ve una foto de lo que pasa muchas veces cuando aprendes. Cuando ves unas cabezas pensando así, súper concentradas, es cuando realmente estás aprendiendo. Entonces, allí no llegamos a demostrar que la solución era única, pero luego a la vuelta se nos ocurrió elaborar más estos modelos y asignarles un área y decir que la potencia es área, es tensión por intensidad. Y entonces lo que puedes hacer con esas dos áreas que tienen diferente altura y anchura es cuando haces un convertidor de potencia, lo que puedes hacer es superponer esas dos áreas. De tal forma que la superposición de las áreas es lo que llamamos potencia directa, una potencia que pasa de la entrada a la salida sin necesidad de ser procesada por el convertidor. Es decir, es potencia gratis. Y la potencia diferencial es lo que te queda. La diferencia que te queda por fuera la tienes que pasar de lo verde a lo rojo. Entonces, lo que vemos ahí es que, aunque nadie habla de ello habitualmente, en los convertidores de potencia hay una potencia directa, o sea, gratis, y una potencia indirecta, que es la que realmente manejan mis componentes y la que genera volumen y pérdidas en mi convertidor. Es decir, que convertir potencia requiere manejar otra potencia, pero es otra potencia distinta, que llamamos potencia indirecta, y esa potencia indirecta tiene un límite teórico inferior, que es la potencia que llamamos diferencial. Bueno, pues eso no es nuevo. Eso lo publicó Thomas Wilson en 1966, es decir, hace muchos años. Lo que pasa es que lo hizo para estructuras con dos puertos, es decir, con solo una entrada y una salida. Y la extensión que hemos hecho nosotros es para multipuerto, y eso da la capacidad de sintetizar topologías nuevas. Pero él ya en 1966 propuso esa potencia indirecta, que le llamaba AC power, dentro de los convertidores continua-continua, y decía que eso tenía un límite y lo calculaba para las dos estructuras básicas, lo relacionaba con los interruptores de potencia, con la tensión y corriente máxima que tienen que soportar, y decía, literalmente, que parte de la potencia no se procesa. Esto es algo que la gente habitualmente no habla de ello, ni casi lo conoce, pero es así desde el origen de los tiempos. Y esa potencia es la que se llama potencia directa. Entonces, ¿cuál era la novedad nuestra? Esto realmente es la explicación que posteriormente hemos dado a la topología que inventamos en ese momento. Bueno, pues la metodología es, en un sistema multipuerto, dibujar de un color, por ejemplo, verde las potencias de entrada, de otro color en rojo las potencias de salida, e intentar superponerlas de tal forma que la superposición sea lo máxima posible. Es decir, que la zona de superposición, que dibujamos ahí en azul, que es la potencia directa, sea máxima, de tal forma que solo procesemos el resto. Y eso es lo que nos permite sintetizar nuevas arquitecturas o nuevas topologías de potencia. Bueno, recientemente lo que hemos hecho ha sido, después de subir ese TRL, pues por fin hemos conseguido que funcione. Diego creo que está por aquí, yo creo que al final el aplauso se lo debe llevar sobre todo Diego, porque ha conseguido al final que funcionara en alterna, que era nuestro objetivo. Y lo que se ve ahí es la forma de onda que está consiguiendo, la forma de onda de corriente interna, que consigue sacar la potencia adecuada de cada puerto y entregar la potencia adecuada de cada puerto manejando la mínima potencia. Es decir, que al final la topología que tenemos maneja la mitad de potencia interna que todas las arquitecturas que compitieron en ese concurso y que están en el mercado. Esto lo hemos publicado y tal vez haya alguien haciéndolo ya. El caso es que nosotros, bueno, pues tenemos unos resultados que son buenísimos, que todavía no son producto. Es decir, que por eso ponemos ahí que cuatro años después todavía tenemos resultados muy prometedores, porque todavía no son un producto. Y la cuestión es, si lo comparamos con todos los demás, pues fijaos, aquí hay que pasar algo muy curioso. ETH de Zurich compitió y no ganó. Y después, pues se quedó con la espinita, igual que nosotros, e hizo otro convertidor en el cual disipaba mucha menos potencia. Bueno, pues esto es ETH en su segundo intento. Nosotros, esto es lo que hemos medido en unas determinadas condiciones y esta es la predicción de lo que podemos hacer. Es decir, yo creo que todavía podemos hacer inversores de potencia para ponerles fotovoltaicos que tengan la mitad de potencia, de disipación de potencia, que los convertidores tradicionales. ¿Es interesante cuatro años después? Bueno, pues yo creo que sí. Huawei acaba de organizar un workshop, en el cual nos ha invitado, en febrero, para revisar qué fue lo que se hizo en Google y cuál es el potencial de todo aquello. Es decir, está viendo todos estos inversores y, como veis, específicamente, quería revisar lo del Directors World Challenge y qué se puede hacer con estos inversores. Entonces, invitó a una persona de Infineon, que trabaja en estos dispositivos de Nitro de Galio, y luego a cuatro profesores que participamos en Europa dentro de esto. Luego aquí está el presidente del Centro de Investigación de Huawei en Nuremberg y el director técnico. Bueno, pues yo creo, para finalizar, que no es sólo la aplicación de inversores en alterna, sino que una vez que entiendes esa esencia de los convertidores de potencia, hay una aplicación interesantísima, que son los convertidores o los chips de inteligencia artificial. Estos chips se conectan electrónica y electrónica en paralelo y llegan a tener consumos de corriente de hasta mil amperios. Los que estéis familiarizados con eso veréis que es una verdadera barbaridad. Entonces, tienes que meter en un chip picos de corriente de mil amperios. Sólo hay una empresa hoy día que lo esté consiguiendo, que es Bycor, y están todos los demás, Intel, AMD, Huawei, intentando hacer convertidores parecidos. Así que, la última aventura, lo último que os quiero decir es que yo voy a intentar trabajar en esos convertidores también, y lo que pasa es que quiero hacerlo un poquito más rápido, porque el tiempo hacia el mercado es importantísimo, y entonces, bueno, pues nos vamos a embarcar en una aventura que es el intentar lanzar una empresa que dedique muchos recursos a trabajar en ello. Y con eso, pues, os agradezco vuestra atención. No olvidéis el nitruro de Galio, mucho mejor que el silicio, aunque mucho más caro. Siempre pensad en la potencia directa y potencia diferencial, y siempre pensad que pasar de la idea a la realidad es mucho más difícil de lo que nos puede parecer a cualquiera. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.